Los integrantes del grupo Ideando el Futuro ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2015, en su labor de continuar apoyando a la niñez veracruzana, decidieron retomar el proyecto Semillas Saludables de la pequeña Paola Peregrina Sabinas de 9 años de edad. Este proyecto nace de su amor a la naturaleza, el cual fue inculcado por su abuelita, quien cultivaba sus propios frutos para llevar una vida más saludable. Tengo plantas de plátano, de naranja y de guayaba. Yo veía a mi abuelita, que nunca comprábamos frutas y verduras, siempre teníamos. Es por ello que Paola decide participar en un concurso de Disney Amigos por el Mundo, en donde se hizo acreedora de una beca económica para hacer realidad su proyecto Semillas Saludables. Mandé un dibujo y me avisaron que gané. Este consistió en habilitar el área verde del Centro de Atención Múltiple Número 15 de Orizaba, Veracruz, para realizar un huerto escolar, en donde cerca de 30 voluntarios, entre alumnos, maestros y padres de familia, limpiaron el terreno, seleccionaron la medida de la huerta, prepararon la tierra con composta orgánica y abrieron surcos, sembrando diversas semillas de hierbas de olor, así como de verduras, que en un futuro serán alimentos comestibles, libres de fertilizantes, de compuestos químicos y 100% naturales. Las frutas y verduras que comemos utilizan fertilizantes y si plantamos nuestra propia comida es más saludable y barato. Este programa busca concientizar a la sociedad en general y que trascienda de ciudad en ciudad la importancia de cosechar su propio alimento, el cual además de brindar diversos beneficios a la salud, también favorece a la economía del hogar. Pues podemos sembrar aquí distintas plantas, como por ejemplo estas de Chile, tenemos distintas aguacate, de limón, estamos tratando de que crezcan aquí, para posteriormente cuando estén un poco más grandes, trasladarlos a distintas áreas que ya están deforestadas. Es que nosotros aprendemos a procrear nuestro propio alimento. Este proyecto es hoy una realidad gracias a la participación de decenas de voluntarios. Lo que queremos es cambiar el mundo, queremos ser una comunidad que es distinta a todas, queremos cuidar a las plantas, al medio ambiente y bueno, queremos ser una sociedad amigable. La experiencia que me llevo hoy es que ellos, a pesar de su corta edad, pueden desarrollar mediante su imaginación proyectos hechos realidad, como en este caso lo que fue el proyecto de Paola. Este proyecto permite que se generen esas oportunidades de inclusión, de que la sociedad también conozca la parte de las personas con discapacidad y que pues también tienen muchas posibilidades, igual que todos los chicos que están presentes, pues estamos trabajando a la par por mejorar nuestro medio ambiente. Somos la voz, hay mucho que hacer.